El nuevo ministro de finanzas del Reino Unido, Jeremy Hunt, desmonta el plan de rebajas fiscales de la primera ministra británica, Liz Truss. La responsabilidad central para cualquier gobierno es hacer lo necesario para la estabilidad económica. Esto es vital para los negocios que hacen decisiones de inversiones de largo plazo y para las familias preocupadas con sus trabajos, sus mórboles y el costo de vivir. Hunt revierte así casi todas las trabajas de impuestos anunciadas y recorta el alcance de los planes de gasto, incluido el tope aplicado a los precios de la energía para los consumidores. Dada la previsible repercusión en los mercados de los cambios introducidos en el mini presupuesto, ha adelantado las líneas maestras de las enmiendas antes del programa fiscal a medio plazo que tiene previsto comunicar el próximo 31 de octubre. De este modo, además de la decisión comunicada el pasado viernes por la propia Truss de dar marcha atrás en el plan para rebajar el impuesto de sociedades al 19% desde el 25%, se ha decidido este lunes suspender de manera indefinida la rebaja de un punto porcentual en el impuesto de la renta desde el 20% al 19% previsto para abril de 2023. Por su parte, Listras ha defendido el desmantelamiento casi total del plan de rebajas fiscales y gasto público anunciado en septiembre al considerar que esta decisión aporta estabilidad.